Hola, seguimos con el trabajo de viola de la partitura de Nefforspil. En esta ocasión vamos a empezar a practicar toda la partitura completa. Recuerda todo lo que tenemos que hacer, fíjate muy bien en este video, y coloca el metrónomo en 90. Un, dos. 1, 2, 3, 4. Si, sen, la man. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La, mi, re Dos, uno, dos, tres, cuatro Si, sol, la, fa Uno, dos, uno, dos Uno, dos, tres, cuatro La 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 la. Re 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 pa pa pa. Re 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 re. Fa pa pa pa. Re 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 ra. Re 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 re. Re re re. Re re re. Dos. Re. Dos. ¿Sí? Recuerda ver este video muchas veces hasta que logres hacer toda la partitura. Gracias. Chao.